¿Pudo haber hecho más Lazo por la economía teniendo AP en contra o Lenin desde adentro y con mayoría en la asamblea? Vicente. No, Lazo pudo haber hecho mucho más por la economía que Lenin de lo que está haciendo ahora, obviamente muchísimo más. ¿A qué personaje público le identificas con Producto Interno Bruto? ¿A quién dice Vicente Albornoz o Sebastián Oleas? No sé si es que... ¿Es a quién destina la pregunta? O es la respuesta. ¿O son las respuestas? No son las alternativas. A, B, o las dos anteriores. Claro. Vamos a dejar ahí esa dicotomía, ¿no? Clasifica. Les presento a Producto, a Interno y... Y Bruto. Ah, no, pues. Y él mismo se queda ganando. ¡Y a Bruto! Mis amigos, Producto y a mi vida interno. Sírvase vinito. Ya lo leas también. Claro. Vos mismo te sableas, hermano.